Siempre voy a querer que derechos de hombres y mujeres se manifiesten de manera plena, pero creo que debemos encontrar causas que nos lleven a un análisis mayor. Ahorita dentro del análisis, por ejemplo, Félix, se ve que casi van 30 casos de uso de ácido para generar daño a mujeres y dejar con eso una marca. Pero ya van también un número muy significativo de ataques o de daños físicos a las mujeres en México en lo que va de este año y esto no podemos verlo como normal. Una mente retorcida que dice, te voy a desfigurar el rostro para que ya no le puedas gustar a nadie más. No solamente rostro, o sea, puede también el ácido y en algunos casos recordemos la mutilación femenina que se hace en África. Y bueno, en estos momentos yo estaría en Marruecos con Elizabeth Alfaro, que se encuentra allá, y vamos a tener un viaje de acción. Yo estaré creo en septiembre de este año por esa región. Y Félix, todavía allá sí te encuentras que tú como mujer no puedes pedir la comida que vas a pedir. O sea, tiene que ir un hombre contigo para pedir que la... Yo entiendo que todavía hay lugares donde esa situación sí está, pero las feministas establecían condiciones especiales sobre el tema de la procreación, sobre el manejo de la penalización de algunas cosas. Y creo yo que aquí, más allá de señalar que estuvieron ellas presentes, me queda claro que entonces esa mesa de género, o esa comisión de género, o ese secretario de género, y quienes integran esa área, no se están sentando con los grupos adecuados. ¿Por qué? No están entonces involucrando a la gente de academia. No están... A mí, a nosotros como mujeres empresarias, o grupo de mujeres empresarias, el Consejo Nacional Empresarial, no hemos sido convocadas a esas mesas. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente tiene que verse este tema con cierto sector femenino. Creo que tiene que involucrarse con todas. Entonces, creo yo que el tema de las convocatorias está fallando y escuchar exactamente todas las voces que están estableciendo y qué proponen. Porque si nos vamos únicamente a la sanción, Félix, y meter a la gente 13 años a la cárcel, ¿voy a solucionar con 13 años a esa persona que emocionalmente quiso lastimarme con ácido? No. No estoy resolviendo un tema de fondo. No. No lo estoy resolviendo. O estoy resolviendo con que el embrión se pueda quitar. No. O con que lo deje vivir, no. No estoy resolviendo un problema de educación sexual que se carece todavía en el 2022. Sí. O sea, no me estoy yendo a la raíz, que es lo que ahorita tú le decías al titular del Consejo Ciudadano. O sea, tenemos que irnos a las cosas de raíz. Y si esta manifestación hubiera permitido que se tomaran ya decisiones a fondo, pues dirían todos adelante. Pero tan solo se está quedando en el señalamiento. Y no estamos entendiendo que de fondo faltan políticas públicas hacia la mujer en cuestión de vivienda para evitar el hacinamiento, en fortalecimiento de opciones de capacitación, en que exista un tema de seguridad en transporte. O sea, hay otros temas que se están dejando de lado de estas políticas públicas o transversales que están. Yo no veo un posicionamiento de la Secretaría de Equidad Sustantiva o de la Secretaría de la Mujer. No la veo. Siento que está desdibujada ahorita esa figura. Sé que Gretel Castorana está haciendo una labor interesantísima en el Instituto de la Mujer Moreliana. Sin embargo, no se puede un solo punto o dos hacerlo. Somos una sociedad que tenemos aquí más de un millón de habitantes y que un poco más de la mitad son mujeres y que debemos de estar en condiciones todos de poder salir a la calle y estar seguros y estar tranquilos. Y no está haciendo esa la agenda. No está haciendo esa la agenda. Ok. Y, Sheila, ¿qué resta por hacer? ¿No? O sea... Una, sentar precisamente a la gente clave para checar qué avances hay. Sigue existiendo una no paridad en un tema salarial. No hay un tema de condiciones óptimas para que tú puedas tener a tus hijos y supervisar su crianza, que eso también después genera esos chicos o esos adolescentes que son factor problema. No hay un tema de comunicación que permita que también hoy las parejas tengan ese tiempo de salud emocional que permita también una salud entre hombre y mujer. Y esto va a decir, ¿y esto qué tendría que ver con políticas públicas? Todo. Porque si tú tienes a parejas sólidas, no vas a tener estos problemas de divorcios, que al rato te toca estar pagando pensiones, que al rato ves saturado los tribunales de lo familiar y juicios interminables, daño de alineación pariental en niños, y todo porque no empezaste a ver lo que en su momento el DIF, que era esa instancia para procurar la familia, tenía que trabajar. Entonces, creo yo que estos análisis, estos puntos de análisis se pierden. No hay este tema de entrar a fondo y radicalizando no funciona. No, es que es un círculo vicioso. Si nuestro ejemplo a seguir es Bad Bunny, pues ya desde ahí ya estamos por camino equivocado. Los mensajes, todo lo que los jóvenes consumen a través de las redes sociales, a través de todos los medios electrónicos. creo que hay muchos mensajes equivocados, hay muchos mensajes distorsionados, hay mucha información que no debería de llegar a estas nuevas generaciones. Sin embargo, pues ahí estamos nosotros, los papás, los tíos, los padrinos, que no nada más están para la fiesta, ¿no? Para ser ese medio de contención y regresamos a lo mismo. Sheila, gran parte de la solución de este problema está en casa. Y esto, hay un video. Todo, en las escuelas, en la casa, en la educación, los valores. Y dónde están los maestros. Hay un video que dice, ¿por qué me estoy haciendo famoso hoy por estar en TikTok? ¿Por bailar? ¿Por simplemente exhibirme? O sea, ¿esa es la fama a la que aspiro? ¿Ser alguien viral por segundos en TikTok? Y esa es la parte que hoy, de manera artificial, estamos viviendo, Félix. O sea, hoy estamos viviendo de forma artificial, de forma instantánea. Y nada más te lo pongo de referencia. Antes, el refresco que uno tomaba como niño era de este tamaño. Y tenía un nombre que iba de acuerdo a nuestra... La chaparrita, la chaparrita, sí, claro. Ese refresco era la medida para los niños, era una medida proporcional para el manejo de consumo. Hoy, ¿cuál es la medida de refresco? Hoy, ¿cuáles son las cantidades de galletas que comes? Sí. Hoy, todo se fue cambiando. Entonces, lo vuelves a decir, es la familia. Sí, claro. Es la familia, es la familia, es la familia. Pero el órgano que debería de estar marcando la familia, hoy está roto. Y antes eran más hijos, Félix. Sí. Hoy ni siquiera uno se puede creer en equilibrio. Y no podemos con uno. Bueno, ahí está. Una labor conjunta entre familia, también las autoridades, por supuesto, tener las suficientes campañas, meterle suficiente empeño a este tema. Y también, obviamente, las escuelas, el sector educativo, que es importantísimo, que, como lo decíamos con el director del Consejo Ciudadano, que regresen a la educación cívica, caray, el respeto, el uno a uno, el no me meto en la fila, todo ese tipo de cositas abonan y ayudan. Y ya cuando lleguen estos casos extremos, horrorosos, de ataques, de violencia, de feminicidios, nos estaremos dando cuenta que cada vez son menos, si le abonamos por el otro lado. Y tenemos que hacer este equilibrio, porque no habrá sociedad que siga sosteniendo este tipo de condiciones, Félix. Y la verdad, o paramos, o lastimosamente vamos a perder a gente muy valiosa en el camino. Ah, que lo resuelvan las autoridades, que lo resuelva el Poder Legislativo. Sí, cómo no. Ahí les encargo. Sheila, muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias, Sheila Montaño. El día de hoy, aquí esta mañana, se ve el amanecer. Vamos a una breve pausa y regresamos. En breve regresamos. CBS Noticias.